Una especie como de anécdota, pero fue real. Por ahí en el año 67 se me estranguló una hernia en mi pueblo, arrastrando un chihuire. Me traen en un avión para el clínico, pero no dio lugar a que llegara, sino que me bajaron en Guanare. Me operaron, según me dijo el médico, sin anestesia. Yo no supe. Venía muerto ya con peritonitis y todo. A los seis días de verme parado, se mata un señor llamado Juan Contreras. Y dijeron en Barinas, todo hace riesgo, que yo me había muerto. Escribí El Muerto Vivo, un joropo que está grabado por ahí. Y después han surgido malentendidos que llamaron una noche a Herando Brito. A Radio Lara y le dijeron que me habían matado a las once de la noche. Vino mucha gente al velorio, a mi casa. A las seis de la mañana empezó a llegar gente ya, para el velorio. Pasó el día llegando gente y gente. Y lo que se fue fue una parranda, pues yo estaba vivo, gracias a Dios y a la Virgen. Y lo que se fue fue una parranda, pues yo estaba vivo, gracias a Dios y a la Virgen. Desde el año sesenta y siete me llevaron a Guanare, casi en brazos de la muerte. Casi en brazos de la muerte, porque arrastrando un chihuire, me había reventado por dentro. Me había reventado por dentro. Cuando ingresé al hospital, señores, yo iba inconsciente, señores, yo iba inconsciente. Me cuentan que los doctores actuaron urgentemente, actuaron urgentemente. Descartes y el doctor Quintero, dos médicos excelentes. Dos médicos excelentes. En el hospital Araja, me operaron al momento. Me operaron al momento. Después de unas largas horas, recobré el conocimiento. Recobré el conocimiento. Lina y Don Melesio Silva, los dos estaban presentes. Los dos estaban presentes. Camarera y enfermera, me atendían amablemente. Me atendían amablemente. Ahora escucharán, señores, todo lo mejor del cuento. Camarera y enfermera, me atendían amablemente. Camarera y enfermera, me atendían amablemente. Ya me encontraba repuesto. Se oyeron unos rumores diciendo que yo había muerto. Diciendo que yo había muerto. Ese día el radio varina se ha llamado urgente para que mis familiares fueran a buscar mi reto. Fueran a buscar mi reto. Contrató una funeraria a mi esposa. Inmediatamente, hasta el cuerpo del bombero hizo acto de presencia al mando del comandante. Todo voluntariamente. Todo voluntariamente. A mí sí me sorprendió al ver llegar tanta gente. Al ver llegar tanta gente. Diole de vida y salud a los inventores de esto. A los inventores de esto. Todavía sigo cantando. Amigos con el respeto. Amigos con el respeto. Para ser viles, señores. Estoy vivo, no estoy muerto.